Hola jóvenes, bienvenidos a Artefacto, el podcast de su inseguro servidor Jero González y como primer capítulo tengo un invitado a mi carnal Jorge, ¿cómo estás? Hola. Jorge González, pitufo, ¿cómo te digo? Como quieras, pues siempre me has dicho Jorge, yo creo que sí. Más bien te digo carnal, ¿no? Es raro que te diga Jorge. Sí, sí, sí. ¿Cuándo chingados te hablo? ¡Jorge! Pues no, sí, más bien carnal. Eso sería así como que si estuviéramos encabronados o algo así. Sí. No, ni así, güey. No, más bien cuando algo de poner atención, ¿no? Que estamos... ¡Ándale! ¡Jorge! O cuando hablo de ti. También. Oye, hay un montón de cosas que te voy a preguntar acá, porque digo, no es entrevista, es una charla, pero voy a hacer cara de sorprendido como si no me la supiera. Sí, porque sabemos muchas cosas, pero... En una de esas descubrimos. Yo no sé de qué vamos a... o sea, quiero que sepan que no tengo ni idea de qué vamos a platicar, entonces... Nadie ni yo. Oye, a ver, primero tu apodo, ¿por qué te dicen pit o pitufo? Digo, como si yo no supiera, pues, pero, pues ahí, dinos. ¿Y desde cuándo empezó esa madre? Este, pues en la primaria, yo entré, tercero de primaria, al famosísimo colegio Kinet, y ahí conocí... Famosísimo, ¿dónde? Famosísimo para nosotros. Sí. Este, y ahí conocí a mi compadre, Sergio, este... y él fue el encargado de ponerme pitufo, porque era, pues, el más chaparrito de todos, de todo el salón. Y ya después de ahí, todo el tiempo me dijeron pitufo, salvo ya cuando terminó Razas, ahí ya como que ya fui Jorge otra vez, pero cuando entré a Bajo 3, ahí me preguntaron, ¿cómo te dicen pitufo? Ah, pit. Y entonces es pit. Y muchos piensan que soy piter o alguna cosa así, pero no. Sí está raro, ¿no? Pit, porque, ¿qué significa? ¿como hoyo o algo así? Sí, sí. ¿De bottomless pit? Como, sí, como ponen los de las carreras de carros, ¿no? Ah, los pits, claro, claro. Pues a lo mejor. Sí, es un hoyo, sí. Pues ya puedes inventar algo así bien guay chica, de que, ah, es que a mí me maman los pits. Exacto. Está chido. Yo, Checo Pérez era mi carnal. Ándale, oye, siempre, digo, no siempre porque es el primer episodio, pero yo quiero empezar a charlar mucho, pues la idea es invitar a gente que tenga que ver con la música, obviamente, que es mi tema, pero el arte en general. Entonces, como que me gustaría, casi siempre me gusta empezar como cronológico. ¿Cómo, en qué momento? Yo lo sé porque lo hemos platicado, pero, si hay un momento de tu vida que dijiste, quiero ser músico, ¿o lo supiste siempre? No, no lo supe siempre, pero cuando empezamos a tocar, por ahí, de mediados de los noventas, o sea, a tocar me refiero a empezar a, empezar a tocar, ¿no? O sea, agarrar una guitarra. Sí, no, no de presentarnos en ningún lado ni nada, empezar a aprender un instrumento. Este, pues ahí, ahí yo lo pensaba que era un hobby, que me gustaba, y, y, pero me acuerdo mucho que justo el otro día me estaba acordando con, con mi compadre, que también tocábamos, este, él me dijo, él me dijo, ¿sabes qué? No hay que hacer esto como todas las babosadas que hacemos. Ajá. Hay que hacerlo, o sea, hay que seguirle, y seguirle, y seguirle. Y yo dije, sí, sí, es cierto. ¿Se hacen muchas babosadas o qué? Muchas. Pero ese es tema para otro programa. Oye, pero te aventó esa, o sea, te pichó esa cosa, y, pues, él nos siguió. Sí, pero yo creo que, pues, sí, no sé. Pero yo creo que él lo decía como de, güey, si hay que, si hay que aprender bien, no, 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 no más así, como hacíamos muchas cosas. Y no fue, obviamente, desde el principio, quiero ser cantante, quiero ser cantante rock, y la madre. No, 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 de hecho, yo no quería ser cantante, yo quería ser bajista. Y. Pues, del bajo nadie lo oye, cabrón. No, exacto. Por eso. Por eso, exactamente. Es que una de las cosas que pasan súper seguido es que dicen, o la gente que te conoce, es como, no, Jorge, ¿cómo es que canta? Y no sé qué, ¿no? Y te dicen un montón, por ejemplo, también de, de, que no tienes personalidad de cantante. Sí. Yo creo que en esta oportunidad hay mucha gente que es la primera vez que te va a escuchar hablar. Tal vez, sí. Sí, este, pero es que en realidad, digo, tú me conoces mucho, pero en realidad soy muy, no tímido, sino muy reservado. Sí. Pues, no, 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 no me siento cómodo muchas veces siendo el centro de atención. Ajá. Curiosamente. Y, pero, pues, fue ocurriendo así, como precisamente yo no quería ser cantante, me imagino yo que por lo mismo. Y, y, y se fue dando, yo me acuerdo perfectamente cuando empecé a cantar realmente, porque empezamos, empecé a cantar cuando empezamos el, el grupo, pero, no sé si te acuerdas que siempre era así. Sí. Y cantaba bien grave y, no, no la llevo y no sé qué, y me acuerdo perfectamente el día y la tocada en la que. ¿Cómo te acuerdas tú? Sí, claro, pero te dije que tenía que ser tan sorprendido, pero más bien como que ahí tenía que ver como que cantabas en una octava y luego ya te liberaste, ¿no? Sí, como que dije, ok, pues, si puedo a la siguiente, y en una de esas me aventé y salió, y entonces. Como que descubriste tu voz. A partir de ahí, ya como que empecé a cantar, o sea, ahí fue cuando dije, bueno, sí, sí puedo cantar. Y ya, en ese momento, ¿te visualizaste como cantante siempre? O si era como que dijiste, tal vez es una etapa y después ahora sí me voy a regresar al bajo o algo así. No, yo creo que ya, yo creo que ya, ahí ya me asumí como cantante y empecé a buscar mis maneras de hacer las cosas. Y entonces empezaste en el, allá en el lejanísimo año 1996, en esta misma colonia, por cierto, en la que estábamos, que todavía parece como que estamos atrapados acá, güey. Y sobre todo tú, porque, porque pues aquí conociste a tu novia, ahora esposa, por, ¿cuántos años tienes? 58 años de casados, no sé cuánto. Tenemos 16 de casados y 10 duramos de novio, tenemos 26. Sí, pues es que hay que contarle a la gente que también, eran otros tiempos, pero tú sí, o sea, empezaron, ella estaba súper chavita, tú también, obviamente, pero ella mucho más, ¿no? 15, tenía ella y yo 19. Así hace cuenta que estamos hablando de la, de la, como la historia del abuelo, ¿no? De que se la robó. ¿Ya no te la robaste? No. Casi. Casi, pero no. Sí, no, de esas historias ya difícilmente se ven. Sí, exacto. De por sí ya ni se quieren casar. No, y aparte como que siempre tienen la idea, este se lo platicamos acá rato, de que, de que están muy morros, ¿no? Alguien tiene 35 años y siguen pensando. Y se sienten morros, sí. Y dice, güey, si lo veamos a diario, está cabrón. Sí, sí, sí. Y qué dices, güey, ya a los 25 ya no estás, o sea, estás morro, pero no estás morro. Sí, a los 25 el abuelo ya tenía. Sí, ya tenía tres terrenos y 14 hijos. Sí, y entonces empieza tu onda, pues como todo mundo, a tocar en todos lados, teníamos mucho esa cosa, ¿no? De, de, hay que tocar en todos lados. Y te acuerdas que además, como que tratábamos de calcar las, las historias de otras bandas. Sí. La famosísima combi de Maná, por ejemplo. Sí, sí, y veíamos eso, y ellos platicaban eso, de esa historia de la combi. Y dijimos, pues hay que tener una combi. Y tal cual. Y hay que salirnos a tocar a todos lados. Y sobre todo, sabíamos nuestras limitaciones. Y sabíamos que en ese momento, pues la neta no estaba chido. Había, había ahí una semilla, pero sabíamos, sí lo sabíamos, que no estaba chido. Y entonces nos metíamos horas y horas y horas en sellar a darle una y otra vez. Sí, güey, eso estaba cabrón. Yo no entiendo cómo aguantábamos, pero... Pues es que era como jugar, ¿no? Sí. Era como el, sí, el equivalente a jugar videojuegos o algo así. Sí. Sobre todo me parece ahora extraño porque yo veo a todos, la mayoría de los músicos que, Ah, sí, yo tenía 13 años y aprendí a no sé qué, y empecé a tocar y bla, bla. Y nosotros, bueno, pues yo estaba más grande. Yo empecé a los 17, cuando muy temprano, a empezar a tocar guitarra. Ajá. Y te parece como ya viejón? Pues, me parece, o sea, como yo veo a los de otros músicos, que muchos platican otras historias de que no los dejaban salir a jugar de morritos, porque los tenían ahí metidos estudiando. Sí. Pues nosotros no. Y entonces suplimos esa parte que no pasó, a meternos a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar. O sea, ya estamos hablando entonces de los finales de los noventas, o bueno, mediados de los noventas finales, y tú ya estabas decidido a dedicar tu vida a la música de una u otra manera. Sí, no sé por qué es como que cuando algo me hace click, siempre he sido así. Yo creo que por eso también tengo tanto tiempo de casado. Sí. Porque yo me acuerdo también perfectamente al muy poco tiempo, creo que ni se lo dije, pero al muy poco tiempo también yo sabía que... Que ella iba a ser tu esposa y que iba a ser para siempre. Sí, sí. O sea, si eres muy... Es bien raro porque, o sea, ahora que dices eso, no sé cómo definirías tu personalidad, por ejemplo. Hijo. ¿Eres de horóscopos y estas chingaderas? No. Porque además eres piscis, lo sé. Sí. Y creo que no encajas en absoluto con un piscis o sí. Pues no sé, luego hacen la broma esa de... Ah, eres piscis, eres olvidadizo y eres más que... Ajá, y súper, que siempre estás en la luna y algo así, por lo menos yo no tengo esa imagen de ti. Pues no. Tú tienes esa imagen. No, pero ahí dirán, ah, pero su ascendente. Ah, el ascendente, claro, si es alguna chingadera. No, pero la neta no, no creo nada de eso. Yo creo que, pues te van marcando, pues, cómo son tus papás, cómo las cosas que te van pasando, ahí vas formando tu carácter. Y no sé, algo traes siempre. Sí, sí, sin duda. O sea, traes el, como le dicen, el lonche bajo el brazo, pero más bien como que traes una, incluso carga y una historia, y pareciera como que sí traes un montón de cosas que neta, no son solo de educación, sino, digo, se pasa con tus hijos, no lo ves, que dices, güey, este vato desde que tenía, qué sé yo. Sí, veces de nacido. Exacto, ya tenía, ya tenía unas madres bien marcadas, ¿no? Y el otro completamente distinto. Tú que tienes dos hijos igual que yo, que lo puedes como comparar bien. Sí, y está bien chistoso porque luego están completamente mezclados. Y yo creo que a ti y a mí nos pasa lo mismo con mis papás. Sí. O sea, esto es mío, esto que hace Emilio, el mayor, es mío, pero esto que hace también es de Jéssica y Bruno a la inversa. Sí, claro, esto es brutal, güey, actitudes y eso. Ahorita te voy a preguntar cómo es el tema de la paternidad con la música, pero entonces nunca, realmente el tiempo de la banda original fue poco, ¿no? En el momento uno lo siente como que es... Como que son muchísimos. La historia de los Beatles, ¿no? Ajá, sí, pero realmente sí fue muy poco. ¿Lo recuerdas cuántos años? Tú eres de repente también bueno para las fechas, eso. Este, pues, fue del 96 al 2001. Tal vez 2000 o 2001. 2001 puede ser que a principios, yo creo de enero, febrero. O sea, es la banda original, 2001 nace Gargamel. No con ese nombre, pero nace Gargamel. La banda de cubres. Ya 21 años. Entonces, entonces, 96 al 2001, ¿son cinco años? Sí. Cinco años de hacer música original. Y ni aún así en el momento cuando terminó ese... Digo, yo sé que lo pensabas como una etapa mientras hacer lo de los covers, ¿no? Y después agarrar algún otro proyecto original. Pero en ningún momento de esos ya dijiste, ya me voy a retirar, güey, ya me voy a dejar de hacer güey. No, no, la verdad que no. O sea, yo, yo tenía muy claro que te... O sea, te gustaba hacerte güey ahí. Sí, me gustaba. Eso siempre se me ha facilitado. Este, no, tenía muy claro que me quería dedicar a esto. En ese momento cuando lo decidí, yo pensaba que era, que era razas. Claro. Y casi casi si no era razas, no era. Razas extintas, hay que decirlo porque hay poca gente que no sabe toda nuestra historia. Muy poca, pero bueno, nosotros empezamos con un grupo de rock, pop, algo así raro. Mezcla de todo. Búsquenlo, ahí tengo unas... En este canal tengo algunas canciones ahí de razas extintas que está bien padre porque fue una etapa bien chida y nos tocaron cosas súper... Además tuvimos un chingo de suerte, ¿no crees? Sí, 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 sí. ¿Qué son de las cosas que te acuerdas que te hacen sentir orgulloso de ti y de la banda? Pues haber tocado en el Metropolitan, por ejemplo, eso estuvo muy chido y teníamos, no sé, un año, año y medio, no sé, no me acuerdo. De tocaron, sí, un poquito. Sí, súper poquito. Dos, yo creo, sí. O dos, sí, pero de todos modos es súper poquito, porque aparte es lo que te digo, o sea, no es que teníamos... Ah, sí, pero las otras tres bandas que ya teníamos, ya sabíamos esto y esto, o sea, era nuestra primera experiencia. Claro. Y ir y pararte en un escenario como el Metropolitan y que aparte, ¿te acuerdas que nos quedamos como mensos con los, este, con el staff? Sí, 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 sí. O sea, porque era un evento y montaban y desmontaban todo el escenario en segundos, o sea, sacaban la batería. O sea, fue nuestro, como nuestro encuentro con el profesionalismo, así cabrón, chilango de primer nivel. Y aparte aquellos que son bravos. Sí, son cabrón. Y así de, hasta payaco, pa. Exacto. Así, aparte morros, o sea, muy chavitos y provincianos. Sí, sí, entonces, ábrase y vas, y ya está. Y luego en dos segundos, otra vez ya están puestos y van. Pues esa fue una de las cosas, ¿qué otra cosa sí, como que puedes rescatar de esa parte que te hayan también marcado, supongo, ¿no? Sí, yo creo que a mí lo que me gusta de razas es que haya gente que lo recuerde con cariño. Sí. Eso se me hace súper chido. Súper chido, que de alguna manera tocamos algunos timbres ahí y que la gente se acuerde de eso. Y ahí está. Sí. Es chistoso porque ahora que mencionas esa etapa, justo ahora que te preguntaba de si en algún momento habías decidido o te había cruzado por la mente, ya sabes que me voy a enseriar y esto. Eso pasó con los otros cabrones. O sea, eso pasó junto con los demás integrantes. Sí, sí, sí. Con todos. Con todos, porque sí, pues nada más seguimos tocando tú y yo. Saludos. A ver si nos están viendo, ustedes saben quiénes son, bueno, los gemelos, Uriel, Leo, quién más. Y los que pasaron por ahí, que también ahora que mencionaste ya dos veces a tu compadre, pues él fue de los iniciadores, junto con Fabio, algo. No me acuerdo cómo se apellido, pero Fabio. ¿Y quién más estaba? Sergio. Estuvo, pues estuvo Luis. ¿Cuál Luis? El Pepinos. Ah, después, claro, Luis Reyes. Ya, después. No le enorgullece mucho ese apodo, pero bueno, se le puso Leo, así que si le quieres pegar a él, ya sabes. Ya, ya será su bronca. Sí. Pues sí, o sea, es bien loco cuando, o no sé si eran los 90, o no sé si era la juventud, o qué. Pero, pero en serio, yo sentía que pasaba muchísimo tiempo, y eran dos años, pues, o sea, como nosotros ya teníamos tres años, cabrón. Sí, y nos sentíamos que ya no la sabíamos de todo. O sea, imagínate, ahorita nos acordamos que Gargamel acaba de cumplir 21 años, que en aquel tiempo estaba el disco del tri de 25 años, y decíamos, güey, es una pinche vida eso. Y estamos a nada de cumplir eso. Estamos a nada de cuatro años. Sí, o sea, qué grueso, ¿no? Ya este año cumplimos 22. Y, exacto, este mismo año, el año 23. Y no te pasa que también como que, ostras, eso que me acaba de pasar, güey, que se me va la idea, ¿no te pasa eso? Sí. Sí. Pero eso no tiene que ver con la música, no, ya es con la bola de años. De hecho, yo creo que, ya estoy hablando un montón, yo, chale, este, que la música nos ha mantenido más cuerdos, por lo menos lo creo yo. Seguro, seguro. Está haciendo un poquito de feedback, le voy a bajar un poquito al monitor, porque. Dale, dale. Eso que hace feedback por aquí. No, seguro, seguro te mantiene más cuerdo y te mantiene más activo y como de enfocado, por lo menos en nuestro caso. Sí, no, sin duda. Y, bueno, la música cura y salva de muchas, muchísimas maneras. Así es. Y, además de, bueno, estábamos con la parte de los, como las cosas icónicas, fue el Metropolitan, tú, cabrón, ¿qué más te acuerdas? De aquella época, los, los martes de rock en la Peña 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 Peña, era, era fantástico, era, porque preparábamos, hacíamos nosotros, fíjate qué chistos, seguimos haciendo lo mismo, pero bueno, este, hacíamos un par de, de, de veces al mes. Ajá. Y creo que éramos la, la única. No lo había pensado, estaba repitiendo patrones. Hasta ahorita que lo dije, me cayó el 20. Este, y creo que éramos la única banda que lo hacía, o sea, había muchísimas bandas que tocaban ahí. Pero tocaban una vez, y la siguiente vez, tres meses después, o, no sé. Un ejemplo vivo de autogestión, es lo que nos aventábamos ahí. Sí, porque entendíamos, y creo que, que, que eso lo seguimos entendiendo, que, que nadie, bueno, no, en ese momento no lo entendíamos, pero de alguna manera, así, así lo, lo hacíamos en lo que nos descubría. Ah, claro. Este, Luis de Llano, no sé quién, chingazo esperábamos. Es que nos descubrieran. Este, en lo que eso pasaba, teníamos que, pues, que gestionar, y siempre, siempre tuvimos la, la idea de, de hacer buenos shows. O sea, no nomás pararnos y tocar. Ajá. Siempre, y se va a acordar toda la gente que nos ayudaba, este, pues, las velitas en el escenario, y las telas que comprábamos, seguramente de la más barata. Ajá. Y, y, y los momentos del show, y eso nos preparó un chorro para, para todo lo que vendría después. No lo ves como que eso, yo a veces también lo reflexiono, y esa forma como de ver los shows, es por ser tan fan de las cosas. Sí. Y como que entendíamos y, y, y. Es que eso sí éramos, o sea, no, no, como decía, no, no tuvimos instrucción musical de niños, pero sí éramos fans. Sí. Y oíamos mucha música. Y no de la manera de, de, ah, me voy a poner, va, a escuchar toda la discografía de Totó, ¿no? Sino, así, normal. Claro. Y estaba en el radio, y estaban los bookies, y estaba, este, Chico Che, y estaban los Beatles, y estaba Led Zeppelin, y estaba toda la música. Es que era bien loco, güey, porque ahora, yo, en toda esta temporada de 2014, 2017, 18, que estuve en ULM, me acuerdo que me parecía, me volaba la cabeza que hubiera una clase de apreciación musical. Y yo decía, güey, esto lo hacíamos nosotros. O sea, no es porque me queda poner así súper, ¿no? De que yo ya, buta. Pero de la clase, sí. Pero se me hace muy loco que le pusieran eso en la escuela, güey. Nosotros lo hacíamos de, de poner algo y, y, o sea, yo no creo que seamos los únicos que hacemos eso. No. Yo creo que la gente, muchísima gente lo hace que, güey, ¿a poco no se te figura ahí como que está oscuro? Ajá, ¿no? Como que está bien tenso, como, y, y yo me acuerdo de eso, nos poníamos a platicar de, oye, ¿ya viste lo que hace ahí, güey? Hay un, como una campanita. Ajá. Le poníamos mucha atención a, a, a esos, a detalles. Y de una manera diferente, porque mucha gente también nos pregunta, ¿no? Y que, ¿a neta son hermanos? Ajá. Porque somos muy diferentes. Y somos, o sea, como que muchas veces llegamos a lo mismo en caminos completamente distintos. Sí, sí, sí. Yo sí soy como más metódico y más de entender, no sé cómo explicarlo, más de entender. Como el proceso. Como el proceso de las cosas y, y tú siempre fuiste más de, o sea, sí, 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 pero, así, tú siente, tú, siempre, siempre. Ajá. Es que, es que soy acuario, güey. Exacto. Oye, es que más bien como que hace, haría más sentido que yo fuera Pisces, ¿no? Pues, sí. Oye, y entonces, después de este tema, empezamos con, con, con los covers, ¿no? Temporalmente, que 20 años después ya no fue tan temporal. Qué bueno, te cabe ahí destacar que en un rato de, de razas que empezamos a hacer covers, nunca los tocamos, en así tocamos algún par de covers. Lo queríamos como dedicarnos a eso, un rato para, como alivianarnos, ¿no? Como, o sea, económicamente, pues. Ajá. Pero también nos dimos cuenta que no podíamos. Más bien, nos dimos cuenta de que estaba, era más difícil de lo que. De lo que parecía. De lo que pensábamos. Sí, o sea, más bien no le queríamos poner la tensión que requería. Para, o sea, mejor preferíamos hacer lo original. Que incluso todavía hay mucha gente que dice, ah, bueno, pues cobras, que es más fácil, ¿no? Que hacer tu música original. Acabó y ya está. Pues, oye, es que hacer tu música original, al final, todo está bien, pues, es original. Pues, sí, tú lo estás haciendo como sea. Exacto. Y sientes que te enfrentaste como a otro tipo de escenario. Yo te digo, claro, chamba, ¿no? Ahora sí. O bueno, no sé, al principio no fue tan así, ¿no? De estar tocando tanto, tanto. O sí empezaste como a enfrentarte a la disciplina, al reto incluso musical de estar cantando muchas cosas diferentes. Sí, sí fue otro tipo de reto porque, pues digo, normalmente a la peña o a las tocas aquí, sobre todo aquí en Guadalajara, cuando salíamos a otro lado, pues sí era diferente, pero sobre todo aquí siempre vas cobijado por tus amigos, o la familia, o la novia y así. Sí, entonces, pero ya cuando vas acá vas con 300 pelados que ni se conocen y ahora sí, entretenme. Claro, y el enfrentamiento también de la peda, ¿no? Sí, sí. O sea, el entretenerme, pero además entretenme borracho y entiéndeme. Y entiéndeme. Y además cada uno es único y original, entonces son 300 únicos y originales, así. Sí, fue complicado, fue complicado, pero creo que rápidamente entendimos porque ya traíamos ese backup como de saber hacer show. Ajá. Y como, como, ¿qué podrías rescatar de lo que has aprendido en estos 21 años en ese sentido de la banda covers? Tanto en eventos como en bares. O sea, como, no sé, se me figura como algún tipo de temple, algún, algunas tablas que digas, ve, esto ha sido por la chamba. Sí, pues fíjate que yo creo que antes era muy, muy, un sub y baja. O sea, si te iba muy bien, era todo euforia, todo chido. Si no te iba tan bien, me digo, te va pa, y si te iba mal, pues era. Pero te refieres a que te vaya bien, que, o sea, que. O sea, que bailaron, que gritaron, que cantaron. Que el show. Ajá, que el show estuvo muy energético, pues, digo, y eso siempre está chido, pero hoy en día es, entiendes, hay días buenos y hay días malos, y no necesariamente con la ejecución, que también las hay. Hay días que, que la ejecución, pues, no pésima, pero es mala, por diferentes cuestiones, y el show estuvo muy bien. Ajá. Y a veces al revés, ¿no? Que dices, qué chido, estamos tocando, qué bien, ¿verdad? Y no más, no pego, hay días. Sí, como. Y ya como que lo entiendes, eso yo creo que es súper, yo, yo lo rescato mucho porque antes sí, sí era más, más ansioso de eso. Ajá, dependía, o sea, como que nos iba mal, y me aguitaba mucho. Ajá. Ahora ya, pues, bueno, mañana será otro día. Obviamente prefieres siempre un show con la gente más entregada que, que otro que no te están pelando. Claro. Que en este negocio pasa cabrón, ¿no? Sí, pero aparte, realmente también es entender que nunca sabes, cuántas veces nos ha pasado de, nah, esto no, no funcionó al día de hoy. Oye, ¿pueden otra hora? Ajá. Ok, sí, y otra hora, y jamás prendió así muchísimo, pero le gustó. Sí, claro, como que al final uno tiene su, su, su vara, de que es muy exitoso, que estuvo, que lo disfrutaron mucho, pero a lo mejor hay gente diferente y que lo disfrutó bien chido, ¿no? Exacto. Y tú, otra etapa, ahora que platicas de bajo tres, ¿cómo empieza? ¿Cómo está el rollo? Este, bueno, nosotros conocíamos a bajo tres porque hicimos un, un toque en el Roxy y los invitamos y ellos todavía tenían a su contante anterior y este, y ahí nos conocimos y yo me imagino que alguna vez alguno de ellos fue a, al Bali donde tocábamos en ese entonces. Sí. Y se quedaron sin, sin vocalista y algo así es la historia, yo no, no me acuerdo muy bien. Pues ya la contó, la contó que ella en el Conversa, pero pues quiero oír tu, tu parte, tu lado. Y total que fueron, que fueron ahí a, a verme, que ya no sé para qué, si ya me habían oído, ¿va? Siempre me pregunté eso, pero bueno. Pues también tenían ganas de unas chelas a donar de aquel tiempo. No, y aparte tocar más, más rock, porque, sí, esa es la última etapa, porque aparte fue la última etapa de razas, ¿sí me acuerdo? Ah, claro, claro, ya estaba. Ya estaba Luis, precisamente. Y, y, y como que queríamos hacer más hard rock, ¿no? Sí, y, pues, sí, ya estaba como raro el asunto. Siempre fue raro. Sí, siempre fue raro, pero, pero bueno, y total, nos, nos fueron a ver y, y, y me invitaron, y yo de hecho no sabía, estaba así como, como dudoso, porque traía, como todavía la ciscada de, de razas. Del original. Pero justo tú acababas poquito tiempo antes, bueno, no, no está poquito. Yo entré en 2002, a Gran Mamá, si te refieres a Gran Mamá. Entré en 2002, lo recuerdo. No, entonces sí fue, sí, sí, sí fue alguito de tiempo antes. ¿Montos años o qué? Eh, no, yo creo que yo entré abajo, tres, 2003, yo creo. Güey, pues, hablamos de lo mismo, o sea, nos parecía un mundo y es un año. Por eso, bueno, era un año, pero yo pensaba que meses, pues. No sé, ahorita te dicen un año y dices, ah, cerca, cerca. Sí, ayer. No, o, o, ¿sabes qué en un año hacemos este pedo? Uta, ya hay que empezar, pues. Porque se pasan chingas, y antes era como, uh, no, es de largo aliento, es de plan. Sí. Ya veré cómo me pinto las canas en aquel entonces. Sí. Este, y entonces me invitaron, y entré, y, y estuvo bien chida la experiencia, estuvo muy, muy chida, porque fue completamente otra cosa de lo que pasaba con, con razas. Fue completamente otra cosa, otra forma de componer, otro, otra manera. ¿Qué edad tenías? Híjole. Eh, en el, tenía que, veinti... Veintitrés, veinticuatro, por ahí. Por ahí. O sea, de haber empezado, tú empezaste como en el, como a los diecinueve. Uh-huh. Sí, sí. Igual, igual que yo. No, y aparte, era más raro para mí, porque todos son de Mazatlán. Sí. El cotorreo y todo. Entonces, el cotorreo, incluso las palabras de calor, son completamente diferentes. El abanico. El abanico. Oye, pero déjame decirte que todo está más chido en, en, en Sinaloa. Eso, eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Sí, y hay muchos amigos ahí que no nos van a dejar, todo está más chido. El COVID estuvo más cabrón allá, todo. Es correcto. Tembló más, caray. La violencia está más, todo. Este, y, y, entonces, este, estuve ahí, no sé, hasta cuándo. ¿Qué será? ¿Qué hiciste? ¿Dos discos ahí o un disco nomás? No, fue uno y el segundo que íbamos a sacar, pues ya no salió, que de hecho ahora en la pandemia sacamos una canción que estaba en ese disco. Sí, busquen ahí abajo tres, está padre, tío, ya está en Spotify y todo aquello que es también súper ñoño y él se encargó de subirlo y todo. Y aparte, como, ¿no sentiste raro también de que medio que ya muchísimas cosas no dependían de ti? Sí, eso, eso. O sea, ahorita que hablé de que yo, que entre otras cosas, pues él se preocupaba por el arte, o sea, él me dio feo de los discos, pues, y como que llegaba y casi gestionaba también las tocadas y eso, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, llegaba y te avisaba, hay que hacer esto y tú, sí, o no. Ok, y sí, exacto. Y hay que hacer este rol, digo, sí era entre todos, pues, pero sí que yo siempre tomo mucho liderazgo y sigue siendo así. Creo que en Parasit es más o menos así. Digo, creo que los tres ahí aportan bastante en el caso de Parasit. Este, pero, digo, estoy hablando sin saber, la mera verdad, de Parasit, de Bajo 3, sí tomó mucho la... La batuta, sí. La batuta. Pero cabrón, y desde entonces hacía las cosas estas de los tablaturas y de esto más que le platiqué yo en el otro podcast, que es bien chistoso que hace eso todavía, como se preocupa. Siempre le gustaba como atender en esa parte a los fans, ¿no? O sea... Él siendo un fan, así, ¿no? Ajá, es que es justo lo que hablamos hace rato. Él es un fanático, pero ese sí es fan, fan, fan. Sí, sí, que ha visto Metallica 80 veces. O más, no lo sé. Sí, sí. Pero sí. Cabrón. Tú nunca has sido tan fan de una banda así, como para ir a todos lados. No. No, la verdad que no. Fíjate que yo me engento muy rápido. O sea, pasó mi época de... Conciertera. Conciertera y ya no... Ya no vas. Me da flojera. No. O sea, me gusta ir, por ejemplo, al Telmex y eso, que no es... O sea, ya viene bien. Ajá, exacto. Que ya no es de apretujarse y estar parado 14 horas y... Sí, sentado y disfrutar, escuchar bien y todo. No, de hecho, cuando fui a Metallica aquí, estábamos, dice que yo, hasta atrás, ahí recargados en un barrio. O sea, no te metiste al slam ni nada. No, cagadamente estábamos ahí al ladito de la barrita de chelas. Ah, no, pues claro. Oye, pero... Acabamos con un torrezón así. Como que siempre más el lado de atrás de la música, ¿no? Sí. Más que... Digo, es cagado porque tú mismo lo dijiste, al ser vocalista, siempre, sí o sí, eres el pinche centro de atención. Sí. Pero en tu vida no eres así. Sí, no, no, te digo que no me... no me gusta. De repente, hay gente que en otros ámbitos, en el fútbol de mis hijos o en la escuela de los niños, de repente, como que se enteran o se dan cuenta que canto. ¿Qué canto? Ah, claro. Bueno, es que... ¿Y tú de dónde saliste o qué? Pues yo tengo... Eso pasó... Veintitantos años haciendo esto. Eso pasó prácticamente siempre, ¿no? Sí. Porque me acuerdo tías y todo el mundo de que... Pero, ¿cómo? Ah, tiene un grupo, pero ¿quién canta? Jorge. ¿Jorge Jorjito? Bueno, nunca te canta. Nah. Este... Pero, ¿cómo? Sí, sí. Como que no tenías... como que... son los clichés, ¿no? El cantante es el extrovertido, es el... sí, el súper... Sí, y en muchos casos sí lo es, pero es un cliché, al fin y al cabo, no, es que todos, todos sean así. Sí, así como siempre, el bajista es el serio, el... Ajá. Pues acá no estaban desgustados, justo lo contrario. Está bien cagado, sí, porque los clichés como que nos... nos hacen sentir cierta seguridad, ¿no? Como que entendemos las cosas y sabemos qué esperar. Sí, exacto. Y están chidos los clichés, pero no... pero son falsos, la mayoría de las veces, o muchas veces. Sí, y entonces de repente como que... pero está chido, porque de repente la gente, no sé, me ve de una manera rara que está... que está bien. O sea, me ven como que de repente en decir, este güey anda en su viaje, en su viaje, solo, déjenlo tranquilo. Porque aparte de eso, ¿no? También bien seguido de que... ¿qué onda saquen la mota? O sea, como que asumen directamente, es músico. Sí, sí, ese es... Es drogadicto. Ese es cliché de músico. O pedote, que sí, ay sí. No, pero... No, pero... El tiempo, exactamente. Y de qué... de qué manera... ya, se termina bajo tres y te entregas completamente al tema del... pues de la chamba y eso. Y al mismo tiempo, ¿cómo está el tema de cuándo te casas y cómo planteaste eso con tu mujer? El tema de que yo voy a seguir haciendo este rollo y la dinámica de no puedo ir al aniversario de los suegros porque tengo un evento. Y esta decisión, ¿cómo lo ves? Eso es... eso es muy complicado. Las... las... las parejas de los músicos, pues la sufren porque pues ellos no decidieron dedicarse a eso. Claro. O sea, pues uno la sufre, pero al fin y al cabo es una decisión que tú tomaste y asumes esa consecuencia. Ellos no, o los hijos tampoco. Y entonces de repente, digo, con los niños es más difícil explicarles de por qué no pueden y los... y los papás de los otros niños sí pueden. Bueno, exacto. Pero bueno, lo... lo... lo vas llevando. En mi caso, muy particular, fue... digamos un poco fácil porque... eh... todas esas tapas las pasamos juntos. Ya estábamos, no... no llegó... digamos a la mitad. O sea, prácticamente estábamos desde... desde... primero Ferrazas y a los meses empecé a andar con Jessica. Entonces... O sea, te conoció en la música completamente. Y... o sea, primero en el original y luego cuando empecé a tocar covers y luego ya bajo tres y bla bla bla, pero pues ya era mi forma de vida. Entonces... pues... se empezó... tuvo que entender que... que así eran las cosas. Sí, sé... sé que lo tuvo que entender, pero... sí... yo creo que sí has tenido de todas maneras ciertos... ciertas broncas, ¿no? Sí. Que... 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 pues es que es difícil de entender. Yo me... trato de poner un poquito en la... en los zapatos de la... de la pareja y... Sí, sí, es difícil. Sí. Sí, porque... pues obviamente siempre hay... hay... hay cosas y... y por qué... y sobre todo porque... apenas hace unos años... yo... primero lo entendí yo y esas... muchas de las cosas de los músicos... son que primero las entienda uno y las acepte uno... y luego la demás gente lo va... lo va a empezar a... a entender. Sí, no al revés. No al revés, sí, claro. O sea, dices... es que por qué no me respetan y piensan que soy un jodido porque toco música... pues porque tú piensas eso. Y piensan que soy un drogadito y piensan que soy un borrachales, güey... pues... pues así estás actuando, ¿no? Exacto. Sí. Haz otra cosa... y... que se vea que es en serio... o sea... que se vea si te importa, pues... Si no te importa, pues... Dale. Haz lo que quieras. Exacto. Este... y entonces yo entendí... que... justo lo que decíamos... bueno, es que yo soy el... cantante... aquí... y... pues la gente espera ver al cantante... si está... si quiere ver a Gargamel. Claro. Entonces... pues... así tiene que ser, digo, es... pues son cosas que hay que aceptar... si no está... este... el Bataco... pues a lo mejor no hay tanta bronca. A nadie le importa el Bataco. No. No, bueno. Sí, claro, a menos de que seas Tomy Lee, ¿no? Bueno, exacto. O Alex de Maná, ¿no? Exactamente. Pero... Show. Sí, o sea, siendo honestos, si no va Juan de Maná a tocar, pues... no pasa nada, o sea... Chinga, la pelada de los bajistas, cara. No, 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 no por... Sí, es el personaje, claro. Él, me refiero. Claro, claro. Este... pero... y así, en el caso de Gargamel, pues me esperan ver a mí. Sí. Y como que dijiste, este es el precio que voy a tener que pagar y... y lo asumo. Sí, pero también, entonces, ya... ya vienen otras decisiones también. Es... sabes que en... en este momento... o sea, ya ahora es... perdón, me hago bolas. Este... en este... en este asunto lo voy a hacer, sí o sí. Claro. Entonces, no va a haber Gargamel, pues... Claro. Lo demás es... 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 pues es chamba. Claro, claro. Sí, como que también... como modularizar, ¿no? Hacer módulos de tu vida. Eso es lo que... no sé de qué manera... como que lo... a lo mejor tú por tu misma forma... yo quiero pensar que eres como un poco pragmático. Sí. Y te funciona eso como... ok, en este momento soy papá, en este momento ya... o sea, te quitas como muy fácil la camiseta de una cosa y de otra. Sí. En el momento en el que... en el que vas a cantar, como que ahí te posesionas de eso... yo me acuerdo que mi mamá siempre cuenta... que muy muy chiquito... ya había visto esa... esa... ese switch, ¿no? Que diste... de estar... me acuerdo... o sea, ella lo cuenta, obviamente me acuerdo, debe haber sido un pinche 81, cabrón, una cosa así. No sé. Pero he tenido como... sí, a tu ocho años. Que era así, te vas a subir, sí, sí, y bien serio, ¿no? Me imagino como un tipo Emilio, ¿no? Tu hijo ahorita. Este... sí, 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 y como que no creía mucho, ¿no? Ahí se veían mucho las personalidades, porque yo decía... yo me voy a subir y voy a ver eso... y a la mera hora yo era el que me estaba rajando... y tú no... y... y... diste ese salto. Y al contrario, bueno, esa platica mi mamá, yo como que me acuerdo... No me acuerdo si cantaste La Plaga. Canté La Plaga. Y... pues no me acuerdo, di el show y total que terminé así de rodillas, aventado en el escenario. Como que ahí salió todo tu Elvis y todas las cosas que... Ajá, exacto, pero jamás lo ensayé ni nada, pero... pero eso sí me acuerdo, sí lo tenía pensado. O sea, lo sabía hasta en tu boca. Ajá, exacto, o sea, como que... ay, ¿se puede hacer esto? ¿Y esto te pasa todavía? Sí, sí, todavía me pasa. Este... yo sé que sí, porque además... No, más ahora ya no me puedo aventar de rodillas, porque ya no pide cómo me... No, o sea, además ni cabes en los escenarios. Oye, pero es que... hablando de los clichés, como que hay muchas cosas que no eres el cliché del cantante. Una, que yo veo que son las divas, que no hacen nada, que llegan y se suben y cantan. Güey, tú eres el que traes el equipo de la banda. Sí, sí, siempre me han dicho, ah, lo bueno es que tú no me agarras tu micro y te vas, eh, sí, cómo no. Bueno, ojalá, ojalá. Sí, ya sé, y luego este rollo también, por ejemplo, digo, pues, evidentemente fumas y... ¿Y cuántas veces al día de hoy te han regañado por eso? Y aparte regañado gente genial, Pedro. Sí, pues todas. No deberías de fumar, güey. Sí, pues desde que empecé a cantar. No, me acuerdo de una tía de una amiga de Jessica que... Una tía de una amiga suena como a paro, ¿no? No, no, pero es que me acuerdo porque nos fue a ver a La Peña en aquellos entonces. Y me mandó decir, porque era, tocaba el piano, o no, creo, algo así. Es que chingados, o sea, los pianistas, cabrón. Exacto. Y me mandó decir que si yo cantaba así en cinco años... Te había vaticinado. Adiós. Ya te había desahuciado tu carrera. Porque siempre he tenido como este rasping y esta onda. Que, pues está mal, pero está bien. Sí, porque además no se te ha acabado con el tiempo. Al contrario. Al contrario. Pero es que es maña, ¿no? Sí, es puro maña. O sea, ¿te acuerdas que hace tiempo tú, hace ya unos años, unos 12 o más? De hecho, ahora puedo hacer más tipos. Ajá. Antes era, en ese momento era uno solo. Era así como me salía y ya. Y solito has como que encontrado cosas, recursos, como los weasels y... Ajá, exacto. Y los tipos de voz abierta y los razonadores sin haber como que tenido la preparación así formal, ¿no? Sí, exacto. Académica. Exacto. Pero pues tuve, ahora sí que la calle. Sí. Entonces... Sí, literal. Y eso hacíamos, eso hacíamos, tocar y tocar y tocar y tocar y tocar. Y todas las, las, cometimos todos los errores. Todos. Todos. Y los seguimos cometiendo. Los que nos han faltado, ahí vamos. Ahí están. Oye, el 21 años de carrera con Gargamel y otros tanto con lo otro. Ajá. Que no es como que cuente menos porque al final viviste otras cosas, ¿no? Muy grueso el hecho de haberte metido en un estudio. Ajá. De grabación pro. Este, y como que tratar de profesionalizarte y eso que dices, como hacerlo, como, como poner el ejemplo de que, de qué tan en serio quería ser tomado. Ajá. Y tú tomarlo en serio, ¿no? Obviamente, pues todo el mundo era como finche morrillo, no sabe lo que dice, va a rajar pronto. Sí, sí, sí. Ah, no sé, son como 30 años, o algo así, de carrera en total. Tienes 45 todavía. Casi 46. Qué le dirías a Jorge, imagínate que ahorita vas, güey, tienes una, una cosa ahí, un umbral interdimensional, y te encuentras a Jorge esperando el camión, ahí con su mismo cigarrito, malvorrojos, que costaban como dos cincuenta. Sí, sí. Qué le dirías? Por dónde se fuera, qué hiciera, qué no hiciera. De empezando a tocar, que apenas estaba empezando. Sí. O sea, un consejo de, de la música, de la carrera, pues. Sí. Ok. Eh, pues, nada, sigue, sigue, sigue dándole, es todo, es todo, eso, eso es, sí, pues es que no hay, no hay fórmula mágica, ni hay atajo. Oye, güey, o sea, acabas de hacer una, un viaje en el tiempo y la chingada, y no lo aproveches, solo dices eso, sigue, bye. No, es que me hubiera dicho, otras cosas. Tú, tú, tú sabes. Sí, no, no, pero, o sea, me, me refiero en cuanto de la carrera, sí, o sea, es, es, dale. Personalmente yo me hubiera dicho, no te preocupes, va a estar bien, todo. Todo va a salir bien. Sí. Eres, sueles ser pesimista o nervioso, ¿cómo te consideras en ese sentido? Soy nervioso, soy ansioso, pero no, no creo que pesimista, es, puede ser ahí como ambivalente, porque normalmente el ansia es como, la ansiedad más bien, es como miedo, ¿no? Sí. Pero, pero, como que siempre me estoy recordando que, que si estoy haciendo las cosas bien, normalmente deben de, de salir bien, y si no salen bien, pues, ya está, no pasa nada. Sí, un poco estoico ese pensamiento, está, está chido y, ¿sueles futurear mucho o no te gusta? Eh. Me refiero a hacer como grandes planes y así. No, fíjate que me gusta más, así, a, a cortito plazo. Sí, 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 siempre, siempre pensamos, y digo, tú y yo platicamos mucho porque pasamos muchas horas en el, en el camino. Sí. Este, sí, sí me gusta como poner la meta ya, pero no, no estar todo el tiempo machacando sobre eso, sino más bien, que, ok, aquello, pero ahorita que sí, y, y en un mes que sí, y en dos meses que sí, y así. ¿Y crees que es bueno para improvisar en la vida? ¿No, no, no, bueno musicalmente en la vida? Sí. Como que te, no sé, resiliente, ya sabes que es la palabra de ahora. Yo creo que sí, yo creo que sí, este, porque nos, me he equivocado tanto en la vida que eso te da herramientas para, para no volverte a equivocar y para saber cómo capotearle. Y, y, y la vida te da algo bien valioso que, que obviamente es la sabiduría, pero también te da muchos amigos y muchos contactos y, y te conviertes poco a poco en tu papá. Sí, claro. Ya le hemos platicado que decías, de morro yo decía, y papá, ¿por qué conoces tanta gente? Sí. O sea, y si necesita un carpintero, si no lo conoce, le pregunta al de la esquina y ese sí lo conoce, y entonces te conviertes en eso. Sí, güey, sí. Oye, necesito no sé qué, ah, ¿sabes qué? Déjale, hablo a tal y tal, me echa la mano y, y así. Y en esta carrera tenemos esa gran bendición, que conoces gente así, de, de todo en serio. De todo, de todo, de todo. Oye, eh, ahorita que dijiste de convertirte en tu papá, hay, hay un episodio muy fuerte que nos, que nos sucedió a los dos y yo tengo mi, mi propia reflexión, pero creo que nunca platicamos casi de eso. ¿Cómo lo viviste tú? Así, platícame como si no lo supiera, o platica a la gente que lo escucha, cuando murió mi papá, que nosotros estábamos justamente tocando, en el año 99. 99, en diciembre del 99, ya hace un rato. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue, patí, ese chingadazo? Porque finalmente fue un chingadazo. Íbamos a tocar en Rocotitlán. Eh, sueñazo, cara. Sí, entonces era, era como una, como una meta que tenía la banda, porque todavía existe a Rocotitlán, entonces. Claro. Como, como lo fue el Roxy o como lo fue el Metropolitan, pero íbamos a tocar y, me acuerdo que estábamos allá abajo, estábamos, pues es que no sé qué era, era un restaurante. Un restaurante. Pero estabas tú adentro y yo estaba, yo estaba afuera. Y me, me, bueno, le marcan al teléfono de Leo, porque. Para el tiempo era raro que alguien tuviera celular, exacto. Leo era el único que tenía celular, si no, no sé cómo demonios nos hubiéramos enterado. Pues hasta que regresáramos. Este, pues, porque, digo, los que no lo saben fue completamente inesperado, pues no es que estaba enfermo, no es que tenía nada. Fue completamente inesperado y me hablan y me avisan y se murió. Y me acuerdo perfectamente que en ese momento tú estabas adentro, te digo, como de ese restaurante había un vidrio y volteaste. Sí. Y, pues, qué cara habré hecho que. Inmediatamente salí, ¿no? Que inmediatamente saliste y, y entonces, ¿qué hacemos? Porque me acuerdo perfectamente que Leo nos dijo, nos regresamos en este momento. Yo, yo, a lo mejor tengo reminiscencias de ahí. Estábamos como a 20 minutos de tocar o más. Pues tal vez, tal vez fue más, pero, o sea, yo también me acuerdo como eso, pero, pensándolo bien, creo que sí fue más. A lo mejor era una hora o. Habíamos, habíamos hecho pruebas de sonido. Ajá. No nos queríamos regresar porque las distancias en el DF son muy largas y muy difíciles, como ya sucede aquí. Y, y dijimos, pues, quedémonos aquí. Ahí nos echamos una chela o algo mientras. Sí, exacto. Y, al ratito tocamos. Entonces, sucede esto, recién esta noticia. Ajá. Y luego, ¿qué pedo? Para mí es como empieza en slow motion ahí todo, pero no sé. Para mí también. Yo me acuerdo de esa noche como si fuera un sueño. Bueno, y, y me acuerdo que no regresamos en este momento. O, ¿qué quieren hacer? ¿No? Show must go on. Sí, y no por el sentido romántico este de, no, no, no importa lo que pase. Ajá. Si no, nos pareció, lo platicamos y nos pareció que era la manera más adecuada de, de rendirle tributo. Porque siempre fue, fue así, la chamba era, era muy importante y había que cumplir y no sé qué. Y nosotros nos habíamos comprometido, digo, no pasaba nada. ¿Y te arrepientes de esa decisión? ¿Ya has pensado que hubiera estado chido regresarte? Sí, a veces sí. Sí, pero, pues es lo que te digo, que de repente dices, pues bueno, ya está. Oye, ¿y de dónde crees que, porque platicamos mucho que compartimos eso, siendo tan diferentes, pero sí compartimos el tema de que la, el show debe continuar en la música? Y, y, pero, ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene? No sé, no sé, la verdad. O sea, porque, pues sí, a lo mejor sí, si hubiéramos tenido un abuelo, un papá, un, algo músico o actor o algo así, ¿no? Que, que, que tú lo hubieras visto y dices, no, es que tiene estos valores del, del arte. Claro, del espectáculo, ¿no? Ajá, del espectáculo y eso, y eso te lo darán, ¿no? Pues no sé, la verdad es que no sé. Yo creo que en parte es eso, que decíamos hace rato que, pues si lo queríamos hacer en serio, había que tomarlo en serio. Sí, claro. Supongo. Yo siento que mucha gente lo tomó mal, la gente cercana, que no hayamos regresado, porque además ni siquiera regresamos al día siguiente. Sí, ¿no? Que teníamos el proyecto de que estábamos montando un depa, como aquel sueño noventero de que también nos queríamos, pues ir a vivir. Sí, para estar más cerca de Luis de Llano. Claro. Oye, lo cabrón es que todavía hay gente que sueña con eso, 2023. Sí, claro, claro. No, y lo peor es que hay gente de nuestra generación que ya hizo eso y quiere seguir haciendo eso. A mí me parece increíble, pero bueno, ojalá algún día Luis de Llano los descubra y todo bien. Sí. Y se hagan súper famosos y se hagan millonarios. Y les paguen un chingo adelante regalías y eso sí es cabrón, que hay mucha gente que lo vivió, lo sufrió, y aún así todavía están esperanzados con ese rollo. Pero, ¿y cómo te ves ahora en el...? Pues yo sé que me acabas de decir que no te gusta mucho futurear, pero como en el futuro cercano, digamos. Pues haciendo mi chamba, descubrí que me gusta mucho, hace rato lo decía también de razas, pero con Gargamel nos ha pasado cosas muy chidas, de gente que nos dice, ah, que ahora creo que vamos a tocar por ahí, ¿no?, de alguien que se casó hace 15 años o no me acuerdo cuánto. Ah, claro, 10. 10. Sí, sí, sí. Y que nos quieren para celebrar su... Su décimo aniversario, claro. O sea, ese tipo de cosas me parecen invaluables, 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 porque a veces para uno es, así voy a tocar y ya, me regreso a mi casa. Y no es solo el dinero y es eso, es... se vuelve uno importante para la gente porque estuviste en momentos importantes para ellos, para mí era una tocada más, pero luego te empiezan a platicar esas cosas y hemos estado en unas bien complicadas que hacen fiestas para recordar gente que ya no está. Sí, claro. Y que hacen fiestas en su honor y... ay, güey, es complicado, pero se vuelve uno parte de la historia de ellos y eso a mí se me hace súper valioso. Sí, porque así como que cosas, o sea, te perdiste algunas cosas de tu familia y viviste otras, de otras familias. Sí. Sí, o sea, yo creo que podríamos escribir un anecdotario cabrón y tú, aparte tú eres buena para documentar eso, gracias a que tú te acuerdas, es que empezamos, celebramos el 20 aniversario en el año pasado, antepasado. Sí, que dije, ey, ya vamos a cumplir 20 años, hay que hacer algo. Ajá, te acuerdas, no sé cómo, pero como si eres medio bueno para eso. Sí, de repente se me borran cosas, como que de repente yo digo, que tanta cosa me metía que se me olvidan cosas, que no, eh. Sí, pero hablando de cosas que no te metías, este, ahora cómo, siendo papá, cómo vives y cómo ves la música actual, qué escuchas de lo que escuchan tus hijos, qué te gusta, qué no te gusta, cómo lo manejas eso, te gusta o si hay cosas que les tienes prohibidas. No, yo no les tengo prohibido nada, bueno, están chiquitos mis hijos, lo, lo que no son las, las mentadas y eso, queda todo. No pueden oírmoslo todo, ahí sí. Ah, que de todos modos. Tú crees que les importa. Que sí, claro, que de todos modos lo oyen. Pues, claro. Nomás por, no, nomás que no lo tengan a. Alto volumen. Alto volumen. Pero, pues, es que sí, claro, hay cosas que me gustan y hay cosas que no les entiendo y hay cosas que no me gustan. Y te ha sorprendido algo que digas, pues, esto está chido. Sí, sí, de repente, este, hay ondas de, es que soy malísimo para los nombres de los, de los, de los artistas nuevos. Pero sí, de repente, sí oigo y, y les pregunto, oye, ¿este quién es? Ah, pues, es Sean Méndez. Ah, está chido, está bien chido. Sí, está bien chido. Sí, por eso, pero, o es, este, ah, este es Carrystal, ah, este. También. Ajá, sí, no, está bien chido, hay muchas cosas chidas. Tú no eres para nada de la idea de que antes era lo chido y ahora ya no. No, siempre, pues, siempre es, es diferente y, y evidentemente ya lo han platicado ustedes muchas veces. Este, evidentemente la música del, del, de los jóvenes va a intentar que los grandes pensemos que está mal. Claro. Esto es terrible, esto está mal, no puede ser así. Epa, eso es. Claro. Eso era el rock and roll. Sí. Eso era el rock and roll para nosotros, o sea. Si no le gusta a mi jefe, voy bien. Exacto. O sea, ¿por qué, por qué van a decir mamón? Eh, ¿cómo se les ocurre decir mamón? ¿Están tontos o qué? Oye, ahorita que dijiste mamón, me acordé de Sufre Mamón. Por eso. Y creo que se nos fue la. Ah, la época de los niños G, sí. La época de los niños G. Sí. Pues es que, bueno, hay que platicarlo, que es una primitiva banda en la que solamente hacíamos playback. No, yo era baterista, güey, yo siempre quise ser baterista. Pero tú ya eras cantante ahí, güey. Sí, pero porque el cantante era el bajista. Ah, claro, 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 una cosa igual a la otra. Exacto. Y tú eres David Somers. Ajá. Y ahí sí te sentiste como, como, si te gustaba eso, decías apenas puedo. Te lo que cabe destacar es que teníamos, yo tenía. ¿Diez años? Nueve. No, yo tenía doce. ¿Sí? Sí. Sí. No te digo, no, yo no recuerdo ya. Bien, doce. No, más chico, ¿no? Sí, puede ser que sí, más chico, sí, es cierto. Pues yo no sé por qué tenía, yo la idea que tenía ocho, entonces. Entonces, tú tenías diez. No, puede ser que sí. Pero ya hacíamos business, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que desde todos modos se nos colaba ahí. Es que cobrábamos, cobrábamos porque nos fueran a ver a hacer playback. Cobramos una mensada, ¿no? No sé. Un peso. Mil pesos de aquellos. Eran mil porque todavía. Millennials de ahora no van a entender. Quítenle tres ceros, es fácil. Era un peso de hoy. Sí. Y ya nos comprábamos, pues, no sé, un bonche de. Güey, pues un éxito, imagínate. Sí, claro. Pero aparte nos, nos enojábamos porque se asomaban los veces. Es que vivíamos en una, varias torres de departamentos y el estacionamiento era común para todos. Y entonces, pues, la gente, si nos estábamos haciendo nuestro relajo, pues se asomaba a la ventana. Y nos daba coraje porque no pagaban. Claro, claro. Paguen su cover. Tienen que pagarlo siempre. La música se paga. Exacto. Cuando empieza a sonar la música, alguien está ganando. Exacto. Y si no eres tú, es alguien más. Siempre. Oye, como cantante, ahora, ya como para cerrar, ¿cuáles son tus retos? ¿Tienes retos o eres de alguna forma como medio producto terminado? No, nunca. No, yo creo que nunca voy a hacer un producto terminado. Sí, pues te mueres, ¿no? Exacto. Sí, siempre la voz va cambiando, como cambia el físico de cualquier persona. Entonces, no sé si pase lo mismo, eso sí, creo que nunca te lo he preguntado. No sé si pase lo mismo con la posición de tu cuerpo en el bajo o no, pero en la voz sí pasa. Fíjate que no. En mi caso, como bajista, yo no lo he sentido así de que ya no pueda hacer algo. A lo mejor a los bateristas se van a preguntar. No que no pueda, sino que para poder hacerlo, ahora tienes que hacer otra cosa un poquito distinta. Puede ser, ¿eh? No lo había pensado. No sé. Qué chingón. Eso, eso, eso me pasa a mí. O sea, yo, hay cosas que hace dos años hacía de una manera y hoy hago de otra y solamente yo sé. Todo lo demás se escucha exactamente igual, pero solamente yo lo sé. Y yo sé qué es lo que hago distinto. Y hay cosas que digas, esto, quisiera cantar a fulano, quiero ahora interpretar a tal cantante, quiero cantar de esta manera, quiero hacer, no sé. Pues a mí siempre, siempre yo he tenido el sueño, digamos, de cantar Big Bang. Eso, no, o sea, evidentemente es un, es un reto vocal, pues, pero, pero más que por la, la dificultad vocal, o sea, de que sea muy alto, de que sea, sino, no sé, siempre me ha llamado la atención, está muy chistoso. Así, tipo. Ponerme mi The Smoking. Mackie, Mackie The Night, esas cosas. Hacer eso. Sí, o sea, si eres muy de Michael Bublé y estas madres, ¿te gustan? Sí, sí me gusta, no lo escucho, es que tenga ahí un playlist y, ah, pero sí, sí me gusta. Y no sé, siempre me ha llamado la atención. Crecí mucho escuchando a José José y me gustas. Fíjate, y rockero y José José, ¿o crees que José José tenía mucho rock? Sí, es que en realidad lo que yo me he dado cuenta es que me gustan los artistas con verdad. Ajá, que son de verdad. Si van a cantar, ay, perdón, si, si, si son los buquis, a mí me gusta porque es eso. A mí lo que me cae gordo es que, lo que me cae gordo es que en realidad haya gente que le gusta una cosa, pero va a hacer otra para pegar, para... Ah, sí, claro. Porque eso se está usando, no sé qué. Eso, digo, ¿nosotros cuántos tuvimos? ¿Cuántos Belanovas quisieron hacer? Sí. Bueno, pues ya está, Belanova, ya está. Sí que es que generacionalmente siempre pasa eso que dicen, ah, claro, la fórmula de fulano, voy a hacer eso. Yo creo que pasa desde... pues desde toda la vida. Sí. O sea, siempre quisieron sacar otro Elvis, en el caso del rock, siempre quisieron sacar otros Beatles, siempre quisieron sacar otro Zeppelin, siempre y siempre han querido sacar ahora, pues no sé, otro Harry Styles o otro, no sé. Sí, quién sabe, que este no sé, ahora ya perdimos la pista. Y tus cantantes top, no te voy a poner cinco ni tres ni nada, pero que sí que digas, güey, estos vatos, o que sea un reto para ti, o que te super encanten, o que digas el show, o cosas, no sé, como que admires así particularmente. A mí me gusta y me cuesta trabajo, Brian Johnson, es muy complicado. ACDC. ACDC, es muy complicado, este, y ahí, y ahí, digo, cantar Led Zeppelin a mí me gusta mucho y es muy complicado también. Canzón. Y es canzón, y lo, y luego me dices, pero, pero, ¿cómo que te, cómo no parece que te cueste trabajo? Pues sí, no parece, pero, ese es el truco de, de, de la música, todo bien, pero. Y te gusta en general cantar cosas que te sacan de tu. Sí, claro, 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 sí, sí, que, que diga, ahí va la caña. Y, y, ¿por qué, te gusta el riesgo? Fíjate que nunca lo había pensado, pero, pues, sí, yo creo que de alguna manera es una adrenalina ahí que te mantiene alerta, que te, sí, yo creo que si fuera todo fácil, todo, o sea, fácil, es que en realidad nada es fácil, siempre hay que estar. Sí, claro. Claro, eso me gusta mucho de la música, que tienes que estar muy en el aquí y en el ahora, si empiezas a futurear. Sí. Si empiezas, ahí viene la parte que está bien difícil, seguramente te vas a equivocar. Sí, exactamente, y lo, digo, es que la música y las bandas tienen esta, como metáfora de la vida completa, ¿no? En el momento en el que te empiezas a fijar en el error del otro. Te equivocas tú también, y empieza un efecto dominó. Sí. ¿Cuántas veces nos ha pasado muchísimo? Sí, exacto. Entonces, como que de repente llevar esa, como digo, o sea, metáfora como a la vida, es eso, lo único que puedo hacer es fijarme en lo que estoy haciendo yo. Exacto. Y aquí y ahora. Exacto. O sea, en este compás, si te vas al que sigue, muy probablemente te vas a equivocar. Sí, sí, sin duda. Pues, carnal, te agradezco un chorro que hayas venido a padrinarme en este nuevo proyecto Artefacto, el podcast. Eh, ya tenía cierta, cierta experiencia haciendo esto, ahorita está pausado el tema con Omar, pero seguiremos, y ya te voy a invitar también al otro para que a ver qué cosa te puedo preguntar el maestro Romírez. Correcto, muchas gracias, ojalá a la gente le interese de las tonterías que hablo. Yo creo que sí, porque además es la primera vez que te escuchan hablar muchos. Eso sí. Saludos a todos. A toda madre, muchísimas gracias, carnal, nos vemos la próxima. Chao.